Hola Hola Increíble como canta, me gusta mucho Canta super bien Canta muy bien, estaba tú también Te veía ahora que llegué Canta excelente Tiene que haber Un punto de mucho calor Dentro de un cantante De mucho calor Y todo hierve Y es como una palpitación muy grande Y son nervios Y son ganas de alcanzar esa canción Y poder dejar en la gente O en mí misma Una caricia Y acariciarles Muy importante Azul Este amor es azul Como el mar azul El amor es un mirada De dominición Azul como una lágrima Cuando hay perdón Azul y al azul que me arruin el corazón Mi amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nuestro entre los dos Azul como el umbelo De nuestra pasión Un mar azul que me llena De amor Para el hombre Para el hombre Es muy importante no eyacular Porque Por lo menos un día antes Por lo menos dos días antes Para mí me va bien no eyacular Por lo menos cinco días antes Y de verdad necesito Toda mi energía Igual la mujer La mujer Supongo que también Se ha de venir ¿no? Pierdes un tono Pierdes dos tonos Más o menos de tu voz Lo cae es el ritmo No se pierde una No se pierde sobre toda energía Y por lo tanto se pierde en todo La cantidad es para ti Es ser un tremendo Sin duda Ya lo descubrirán cuando vayan dando conciertos. Eso es lo mejor para un cantante, poder seguir parando en el escenario y tener mucha experiencia de horas y horas de vuelo como un piloto, como cualquier persona con experiencia. Mi amor es azul como el mar azul, como la esponja el cielo nacido entre los dos, azul como el cielo de nuestra emoción, un maravilloso que me llena de amor. ¡Bravo! 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 Gracias.